Hola a todos, mi nombre es Eli, soy una cubana americana que está en España en estos momentos explorando, conociendo, vine a Europa yo solita y si quieres saber más de esta historia tienes que ir a otros vídeos atrás que te explica por qué estoy en España. Ahora mismo estoy en Madrid pero el vídeo que van a ver próximamente es de Santiago de Compostela en estos momentos es cuando tengo tiempo de grabarles esta introducción así que espero que les guste y pues nada está un poco regado pero se los organizo para que entiendan un poquito y todavía no me dieron de comer y tenemos hambre y tiramos por aquí y por arriba Impresionante Después de haber llegado a Santiago de Compostela lo que hicimos fue caminar, ver la catedral, las vistas, un lugar muy bonito, de verdad, recomendado y entonces después lo que hicimos fue ir a comer y pues es lo que vamos a ver ahora Bueno, llegamos un poco tarde pero... ¿Qué te parece el pulpo? 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 No tengo palabras para describir lo bueno que estoy... ¿Ves? ¿Qué te parece el pulpo? No I don't know where the tongue is! ¿Qué te parece el pulpo? ¿Qué te parece el pulpo, pop que te parece el pulpo? Después de haberle dicho hasta luego a mi prima y a su novio, al día siguiente volví a la Catedral y empecé a pasear y a recorrer Santiago de Compostela Antiguo. Es muy pequeño y las calles son todas bien pequeñitas, pero es muy bonito y uno se los quería gustar. Bien, mira, 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 mira. Bueno, espera. La Catedral y en la Tierra. El día siguiente lo que hice fue ir a una escuela abandonada en Galicia. No les puedo decir dónde es porque es un secreto, pero estuvo muy interesante esa experiencia y pues ya verán. ¡Buenos días! Hoy vamos a salir a un lugar abandonado, a ver qué tal. ¡Buenos días! ¡Uy! ¡Oh! Está peligroso. Está el suelo bastante mal. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aventura! Agárrate ahí fuerte. ¡Dame la mano! ¿Qué haces? Ya está No, está aquí Está metido en la pared, creo Efectivamente, hay falaches ¿Lo has comido el ratón? ¿Lo has comido el ratón? Ayudar las misiones Uy Nos vamos Ya pues el próximo día lo que hice fue mostrarles el apartamento donde me estaba quedando Y la cocina, pues contarles un poco de cómo estaba yendo en ese lugar Me compré un vinito gallego Mi primer vino Yo sola en la casa donde me estoy quedando ¿Cómo es para mí sola? Me encanta esta cocina, las voy a mostrar, miren Bonnie incluida ¿No es da Bonnie? Pero mira, esta mesa, belleza de mesa Y estas ventanas Yo soy un arco de vida But I'm kind of debating if I should or not, because right now I'm not feeling very well emotionally. Today I booked a train ticket to go to a nearby city and explore, and I missed the train purposely. I woke up at the time that I set the alarm for, and then I just decided I couldn't do it, and I went back to sleep, and I had dreams, so many dreams, for the longest time, hours. And one day I go from feeling great and amazing, full of life, and happy that I'm doing this trip, and other days I'm like, what the am I doing? What am I doing? And I go into this depression mode, but I'm going to get up, put on my shoes, and go for a walk, and see if that changes my mood. Um, cause I can't stay in this mood for long, cause why would I? So, just keeping it real, sharing with you guys, it's not rainbows and sunshine all the time, sadly. This is truly the hardest thing I've ever been through, and this is the boldest thing I've ever done. Traveling alone in Spain, Europe, is the boldest thing I've ever done, so it's challenging to say the least. But, I wouldn't have it any other way. Okay, that's it. Decidi salir a caminar. En la que todo está mi hermoso. Y, ya me voy sintiendo mejor. Estar en la naturaleza ayuda muchísimo. Y arreglarme, y qué sé yo. Pero bueno. Les muestro esto. Para que vean qué hermoso es. Y ya por último Lo que hice fue mostrarles Un pedacito de la estación de trenes En Santiago de Compostela Y mi primera impresión De Madrid Que fue algo importante Y pues ya lo verán Acabo de llegar Ahora mismo al lugar donde me estoy quedando Y he tenido Una experiencia Honestamente increíble Me siento Es que estoy como que No me acusame Estoy como que No sé Como que impactada Siento que Es que No tengo No tengo ni palabras Para poder describir Como estoy sintiendo Pero estoy muy feliz Y me encanta Aquí Y no me acusame Y No me acusame 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 En las nubes En las nubes Ahora mismo Regresar la casa Porque en verdad He dormido Como cuatro horas Solamente Y necesito un mail Y descansar Es un perro calor Es un perro calor Que no sé que hacer con mi vida Pero bueno Eso es todo No más nada Voy a organizar mi vida Lo que espero Que se transmita Con estos videos Es que A veces No sé La naturaleza de la vida Es que Unas veces vas a estar bien Y otras veces vas a estar mal Y que No te dejes llevar Por esos sentimientos negativos Por los momentos negativos Por la ansiedad Que Siempre se sale de eso Especialmente Si te pones esfuerzo Y si te enfocas En las cosas positivas Porque Como lo estaba diciendo A mi prima El cerebro del ser humano Está Literalmente Hecho Para Mantenerte a salvo Para mantenerte con vida Cualquier cosa que tú hagas Que Estés fuera De esa zona de confort Tu cerebro va a reaccionar Drásticamente Para que Para que no estés en peligro Para que no hagas las cosas Que te saquen Que te saquen De tu zona de confort Entonces pues Hacer esto Hacer lo que Quiera que estés pensando Lo que sea que estés pensando Siempre vas a tener Pensamientos negativos Pensamientos que te agobian Pero si en verdad Quieres Tú puedes De verdad Te prometo que puedes Estás orgullo porque hay construcción En la casa De al lado Pero en fin Espero que Mi experiencia Y yo Ver como te cuento Lo que me está pasando Cuando me pasa Cuando me siento bien Cuando me siento mal Espero que te sirva De inspiración Como mínimo Y si no Pues entretenimiento Y ya está Gracias por ver el video de hoy Y nos vemos en el próximo Que no sé cuándo será Pero pronto vendrá Chao Chao Chao